No quiere bendecirte, pero tú tienes que caminar por lo que el Padre te dijo a través de su Santo Espíritu, sujétate de esa palabra. Gloria sea Jesús, no a la suerte, solamente porque del lado te dijo que tú no sirves, o porque del lado te dijo, no es así como lo estás haciendo. No, tú quieres escuchar la voz del Espíritu Santo de Dios, no lo que diga el nombre. Gloria. Bendito es el Señor, si la sabiduría de Hernán queda desregunzada ante la sabiduría del Padre Cerebral. Bendito sea el Santo nombre del Señor. Tengo que decírtelo porque es así, yo predito lo que viví. Gloria sea el Santo nombre del Señor, no te voy a predicar lo que yo he vivido. Porque es algo vacío, ¿sí? Hay que tener, dar testimonio de lo que Cristo, de lo que el Padre está haciendo con uno. Gloria sea el Santo nombre del Señor. Muchas veces hay que tener gracias a Dios, porque Dios coloca a ministros, Dios coloca a líderes, Dios coloca a personas que realmente están guiadas por el Santo Espíritu de Dios. ¿Sí? Porque muchas veces hay personas que no han tenido una guianza espiritual y por eso es que hay tanta decepción, por eso es que hay tantas consecuencias en tu vida. Porque con la guianza del Espíritu Santo, con la guianza del Espíritu Santo todo te va a conducir a lo bueno. Gloria sea el Santo nombre del Señor. Sin importar las fricciones, las tribulaciones, te va a conducir a la bendición, al propósito del Padre Celestial que quiere para contigo y para conmigo. Gloria sea el Santo nombre del Señor. Entonces, si hoy te digo mayor, es tu proceso, mayor será tu bendición. Gloria sea el Santo nombre del Señor. Llénate de paciencia, te digo hoy. Gloria sea el Santo nombre del Señor. Lo que yo te digo, no te lo estoy diciendo, no te lo he probado. El Espíritu Santo de Dios, ministra en nuestras vidas que hay que tener paciencia para alcanzar lo que Él quiere que alcance, ¿sí? Hay que tener paciencia. Yo sé que te van a venir días difíciles. Yo sé que te van a venir días en donde todos te van a señalar, todos te van a criticar, todos te van a humillar. Y así es el Santo nombre del Señor. Pero tú no puedes perder. Así te viene el día malo. No te puedes variar. No te puedes perder el camino. Que el Padre es que te ha bendicado para la humildad. Bendito es el Señor. Gloria sea Jesús. Entonces, va a ser tu bendición grande si tu proceso es mayor. Sí, gloria sea el Santo nombre del Señor. Jehová, como dice la palabra en Jeremia. Jehová, prueba nuestros corazones a ver si somos merecedores. Si ya estamos listos para ser bendecidos. Bendito sea el Santo nombre del Señor. Él va a probar tu corazón. En todo este proceso, en todo este entrenamiento, en todo este desierto que te ha costado vivir. Él va a probar tu corazón para ver si tú eres merecedor de lo que Él quiere entregar. De esa gran bendición que Él quiere darte. Nunca digas que Dios no te quiere bendecir. Dios te quiere bendecir. Ahora vamos a ser Santo nombre del Señor. Pero hay que tener un corazón dispuesto, preparado. Porque no todo el mundo está preparado para ser bendecido. Bendecido. Bendito. No, todo el mundo está preparado para ser bendecido. Gloria sea el Santo nombre del Señor. Por eso hoy te digo, muchos dicen soy bendecido. Porque tengo bienes materiales. Bendito sea el Santo nombre del Señor. Pero te hago esta pregunta en esta preciosa mañana. ¿Alcanzaste esa bendición haciendo la voluntad del Señor? ¿Sí? Hazte esta pregunta y reflexiona. ¿Alcanzaste esa bendición haciendo la voluntad del Señor? ¿Siguiendo sus estatutos, sus leyes? Tú me digas no. Quizás me digas no. Yo hice lo que hice porque con mi carne, con mi conveniencia, porque yo creía que por ahí viva bien. No voy a ser Santo nombre del Señor. Entonces, hoy te digo, tú solo hiciste lo que te indicó tu carne. Sin tener confianza del Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Sin tener confianza del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué? Bendito sea Jesús. Pero tienes la presencia de Dios. Reflexiona. Tienes la presencia de Dios en tu vida. Reflexiona. ¿Sí? Tú dices que estás bendecido porque tienes bienes materiales. Hay la presencia de Dios en cuando. ¿Sí? ¿Cuándo vas a buscar a Dios? Gloria sea Santo nombre del Señor. Mira, escúchame. La cantidad de materiales que tengas no significa que te has bendecido. Bendito sea Santo nombre del Señor. Que tengas materiales y tengas cosas en este mundo. Propiedades no te indica que seas bendecido. Bendito sea Santo nombre del Señor. ¿Sabes qué es ser bendecido? Que es ser bendecido primeramente. Primeramente cuando tú buscas el reino de los cielos. ¿Sí? Y el Señor te oferta lo espiritual. ¿Sí? Comienza a abrir tu boca y decir que tú eres bendecido. Porque el Padre espiritualmente te ha observado y no por lo material. ¿Sí? Porque creo que la materia se va a dar por el medio de tu vida. Bendito sea Santo nombre del Señor. Entonces no me digas que tú eres bendecido. Bendito sea Santo nombre del Señor. Porque tú tienes el banco lleno de dinero. En el banco tú tienes mucho dinero. Bendito sea Santo nombre del Señor. Ahora, si tú me dices que tú tuviste bien espiritual y alcanzaste toda esa propiedad. Bendito sea Santo nombre del Señor. Porque el Padre celestial te lo dio. ¿Sí? Porque tú lo luchaste. Porque tú peleaste tu bendición. Porque primero que el cuerpo es espiritual. Ahora, al discípulo de vos hablar. Bendito sea Santo nombre del Señor. Bósta de acuerdo contigo. Pero si tú alcanzaste la cosa material de silianza. Entonces no me digas que viene de parte de Dios. Gloria sea Jesús. Alabamos tu santo y bendito. No me digas más gracioso a mañana. Hoy te digo para alcanzar lo que Dios te prometió. Bendito sea Jesús. Dios te va a entrenar. ¿Sí? Por eso el título de la escenaza biblica es esa. Que lo va a entrenar para la bendición. Bendito sea Santo nombre del Señor. Para alcanzar lo que Dios te prometió. Dios te va a entrenar. Tiene que prepararte. En todos los ámbitos. Para que cuando llegue la bendición. No, 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 no te vayas de bruces. Sí. Gloria sea Santo nombre del Señor. Eres caído contra la cara al suelo. Bendito sea Santo nombre del Señor. Porque muchas veces cuando Dios bendice. Bendito sea Santo nombre del Señor. Cuando Dios bendice. Y tú te activas. Alguien te caja el piso. Te caja el piso. ¿Por qué? Porque te activaste lo que Dios te dio. Nosotros no podemos activar lo que Dios haya depositado en nuestras vidas. Porque todo proviene del Padre. Por eso nosotros cada vez que tenemos una bendición. Tenemos que decirle gracias a Dios. Porque es Dios que nos otorgó. Es Dios que nos permitió. Tú no conseguiste nada por ti mismo. Porque nosotros no somos nada. Sí. Hay que darle gracias al Padre. Porque es que lo permite. Por eso nosotros cada vez que vamos a hacer algo. Tenemos que decir Dios mediante. Dios mediante estaré allí. Dios mediante voy a hacer eso. Bendito sea Santo nombre del Señor. Alabamos su Santo y Bendito nombre en esta preciosa mañana. Entonces. Dios bendice hasta que sobre a un hombre. Te lo digo en esta preciosa mañana. Cuando nosotros hacemos lo que el Padre Celestial quiere. A través de su Santo Espíritu. Dios bendice hasta que sobre a un hombre. Glorias sea Santo nombre del Señor. Dios puede entregar bendiciones. Cuando hay un proceso extremadamente fuerte. Dios entrega bendiciones. Que te sobre a un hombre. Pero tú no puedes perder la mirada. De Cristo o de la gloria. Tú no puedes perder la mirada. Tienes que tener tu mirada centrada. En lo que el Padre ya explicó para tu vida. Glorias sea Santo nombre del Señor. Entonces. Yo estoy hablando ahorita con los hijos de Dios. Con los que están haciendo la voluntad del Padre. Bendito sea Jesús. Si usted no está caminando con obediencia. Debo tener siempre en esta preciosa mañana. Oye. Estoy cuesta aquí para hablar mentiras. Siempre lo digo. Estoy cuesta para hablar la verdad. No la mía. ¿Sí? La mía ni conveniencia. Estoy cuesta para hablar la verdad del Padre. Lo que ha indicado el Espíritu Santo de Dios en mi vida. ¿Sí? Glorias sea Santo nombre del Señor. Según lo que yo he vivido. Porque la palabra del Señor tiene que vivirse. Para poder predicar. Para poder edificar el pueblo. Bendito sea Santo nombre del Señor. Glorias Dios. Entonces. Si usted no está caminando con obediencia. Si usted no está caminando con fidelidad. Con los mandamientos de Dios en su corazón. Inscrito en la camina de su corazón. Hágalo pronto. ¿Sí? Hágalo pronto. Porque la vida es Cristo. Bendito sea Santo nombre del Señor. Si usted no está caminando. Seguro que ha indicado el Padre a través de su Santo Espíritu. Muevasse. Porque de Dios. Bendito sea Santo nombre del Señor. ¿Sí? Alabamos su nombre en esta preciosa mañana. Acerca a Cristo. Antes de que el diablo. En el valor referente a lo esclavice. Bendito sea Santo nombre del Señor. Yo voy a detener acá. Porque yo tengo que hablar con lo que el Espíritu Santo Dios me indica. Adoramos su suerte. Bendito sea Santo nombre en esta preciosa mañana. Usted tiene que buscar a Cristo. Y aceptar a Cristo. Antes de que el diablo lo esclavice. Bendito sea Santo nombre del Señor. Por eso es que usted ve muchas personas. Alabamos su nombre en esta preciosa mañana. Que en vez de atender el llamado que el Padre le está haciendo. Se han desviado. ¿Sí? Este, ofreciéndole sacrificios. ¿Sí? Ademónicos. Bendito sea Santo nombre del Señor. Ofreciéndole a Satanás. Bendito sea Santo nombre del Señor. Su vida. Gloria sea a Jesús. Por eso es que usted ve que hay tanta gente influenciada. Porque no está buscando de Dios. Porque alguien quiere cuidar su vida. Porque quizás llegó algo en su vida que lo matizó. El enemigo lo manda. Para que siga haciéndolo malo. Bendito sea Santo nombre del Señor. Entonces no creen las cosas de Dios. Y se fue de un desgadio. Y se fue muy burlita. Bendito sea Santo nombre del Señor. ¿Por qué? Porque aún no se ha dado a Cristo. Y creen que tienen la razón. Creen que si bien lo Dios es cuarto. Tienen la razón. Bendito sea Santo nombre del Señor. Y no pueden entender las cosas espirituales de arriba. Porque el enemigo. El diablo que no lo reprenda. Dejan sé que sigo. Les ha tapado los ojos. Los oídos. Bendito sea Santo nombre del Señor. Alabamos su nombre en esta preciosa mañana. Gloria a Dios. Entonces. Aún más. Tienen que hacer lo que el Espíritu Santo le indica. Sí. Lo que ha colocado en su vida. Y no lo que usted. Quiera. Por su carne. Y por su conveniencia. Gloria a ser Santo nombre del Señor. Ahora. ¿Por qué te digo que Jehová le entrena para la bendición? Bendito sea Santo nombre del Señor. Abra su vida. En el Salmo 66. Si usted está allí todavía. Bendito sea ese. Si usted está allí todavía. Abra su Biblia. Y si usted va a escuchar este video más adelante. Igualmente abra su Biblia. Porque no le diciendo que yo estoy inventando. Y que lo que yo estoy predicando es por mi carne. Bendito sea el Santo nombre del Señor. Lo que yo estoy predicando está en la palabra del Señor. Porque todo enseñanza bíblica tiene que estar sujeta a la palabra del Señor. No en pensamiento, en ideología del hombre. Bendito sea Jesús. Abra su Biblia. En Salmo 66 dice. 66, versos 10. Bendito sea Jesús. Repito. Salmo 66, versos 10. En adelante. Dice. Leo su sentimiento en esta palabra. En el nombre del Padre, del Hijo, de su Santo Espíritu. Amén. Y amén. Con reverencia a Dios Padre. ¿Sí? Porque tú nos probaste, oh Dios. Nos ensayaste como se afirma la placa. Nos metiste en la piel. Y pusiste sobre nuestros globos. Besada carga. Hiciste caballar hombres sobre nuestra cabeza. Y pasamos por el fuego. Y por el agua. Y nos sacaste a abundancia. Bendito sea Jesús. Venir a nosotros para mañana. Por eso te digo que Jehová nos imprena. Para dar abundancia. Jehová nos imprena para poder alcanzar la bendición. Que Él impuso en el principio de la fundación del mundo. Para tu vida y para mi vida. Bendito sea Jesús. Gloria sea el Santo de Israel. En el capreceso mañana. Que Él queda sabiduría. Para predicar su santo y bendita palabra. Bendito sea Jesús. Entonces. Alabamos su santo y bendito nombre. Este salmo. Habla. De la alabanza. Por los hechos poderosos de Dios. Quiero que entiendas. Que cada salmo. Gloria sea Jesús. Escrito por David. Santo. Era lo que Él estaba viviendo. ¿Sí? Gloria sea Jesús. ¿Sí? Por lo que había pasado. O por lo que estaba pasando. Le cantaba a Jehová. Hablaba con Jehová. Los salmos son cánticos. Son composiciones. Poética. Y alabanza. A Dios. Inspirado por Dios. Bendito sea el Santo nombre del Señor. Si todo es una enseñanza bíblica. Con una apretica al pueblo de Dios. Es inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Yo creo que no puedo formar y pensar en una enseñanza bíblica. Si no hay guianza del Espíritu Santo de Dios. ¿De qué nos sirve tanta teología? Te digo hoy en la mañana. ¿De qué nos sirve tanto estudio? Si no hay guianza del Espíritu Santo de Dios. La verdadera sabiduría. Está arriba. Viene de lo alto. Si. Podrán. Podrán tener mucho estudio. Gloria hacia Jesús. Mucha teología. Pero si no hay guianza del Espíritu Santo de Dios. No hay nada. Si. Porque la verdadera sabiduría. Viene de Dios. Si. Todo esto. Todo estudio. Terrenal. Toda ciencia. Queda vergonzada. Delante de la sabiduría del Padre. Gloria hacia el Santo nombre del Señor. Entonces. Estos sanos escritos. Por ahí. Eres impregados por Dios. Bendito sea el Santo nombre del Señor. Nos sirve. Escúchame. Tú dirás. ¿Para qué están los sanos? Bendito sea el Santo nombre del Señor. Nos sirve. Si. Para formación. En este caminar del Padre. ¿Y por qué digo esto? Ya te voy a explicar por qué nos sirve. Nos sirve de formación en este caminar. Bendito sea el Santo nombre del Señor. Porque cada vez. Escucha. Cada vez que yo estaba pasando. Tengo que dar testimonio. ¿Sí? Aunque muchos digan. Para que dar testimonio. No queremos saber de ti. Gloria hacia el Santo nombre del Señor. Porque la gente no cree. Que el Espíritu Santo de Dios habla. La gente no cree. Que el Espíritu Santo de Dios. Nos conduce. Nos guía. Yo quiero que entiendas. Que no es el hombre. ¿Sí? Es el Espíritu Santo. Que adite cada uno de nosotros. Cuando nosotros buscamos hacer su voluntad. Somos fieles. Somos obedientes. Decir. El Espíritu Santo de Dios. Después de que tú tienes. Una liberación. El Espíritu Santo de Dios. Comienza a vivir en ti. Gloria es el Santo nombre del Señor. El Cristo de la Gloria. Comienza a glorificarse en ti. Pero tienes que estar apartado. De las cosas que te ensucian. De la mundialidad de este mundo. Algo de su Santo y Bendito Nombre. En esta preciosa mañana. Entonces. Por eso es que hablan de testimonio. No para que me des gloria a mí. Sino para que usted entienda. Que hay que vivir. La palabra del Señor. Dios si conduce. Dios si habla de nuestros tiempos. Dios si te guía. A través de su Santo Espíritu. Para eso el Padre de Dios. El Espíritu Santo. El para Cristo consolador. Para guiarnos. Para conducirnos. ¿Sí? A toda verdad. Gloria es el Santo nombre del Señor. Entonces. Este. En este caminar. Te digo que los evangelios. Nos sirven. Para formarnos. En este caminar. La verdad. El Evangelio. Porque te digo esto. Cada vez que yo estaba pasando. Por una prueba. Bendito. Ser Santo nombre del Señor. Alguna situación. Gloria sea Jesús. Dios me hablaba. A través de los salmos. Gloria sea el Santo nombre del Señor. Me respondía. Y sorprendente. En el que estaba viviendo. En ese momento. Gloria sea el Santo nombre del Señor. O lo que a mí sucedería. Porque el Espíritu Santo de Dios. También te indica. Te dice lo que te va a suceder. Bendito sea el Santo nombre del Señor. Usted cree que cada vez que yo me pago aquí. Para acá por las redes sociales. Bendito sea Jesús. El Espíritu Santo. Como me revela. Bendito sea Jesús. Y sé lo que hay que doy un lado. Gloria sea el nombre del Señor. Que solo va a ser padre. A través de su Santo Espíritu. Eso no lo puede ser. Un hombre de carne y hueso. ¿Por qué? Porque tiene que ser guiado. Por el Espíritu Santo de Dios. Bendito sea Jesús. Usted cree. Que nosotros cada vez que nos paramos. Para adorar y alabar. En este lugar. En nuestra casa. Bendito sea Jesús. El Señor antes. No tuvo una conversación con sus hijos. Hay que estar preparado. Bendito sea el Santo nombre del Señor. Hay que estar preparado para impartir. Bendito sea Jesús. Para administrar al pueblo. Alabamos su nombre. Y a través de su nombre. Gloria a Dios. Entonces él me hablaba. El Espíritu Santo de Dios. Me hablaba a través de los salmos. Yo estaba viviendo. Aflicciones. Pruebas. Bendito sea Jesús. Y me guiaba con los salmos. Me decía que la verdad. A mí no había pasado por esto. Sí. Gloria sea Jesús. Y me impartía enseñanza por los salmos. Gloria sea el Santo nombre del Señor. Me conducía a lo que iba a pasar en mi vida. Bendito sea Jesús. Lo que estaba sucediendo. Porque muchas veces no entendemos. Que lo que nos está pasando. Porque nos ha habido tantas cosas. Bendito sea el Santo nombre del Señor. Y es a causa de que Dios te ha llamado. Para benditar. Si son mi bendita palabra. Bendito sea Jesús. Sí. Porque te vamos a procesar. Porque primero te vamos a pasar juntos. Es cierto. Con un proceso. Para poder formar lo que Dios quiere. Para tu vida. Gloria sea el Santo nombre del Señor. Para formar esa vasija. Él quiere que tú seas. No la que tú quieres. Bendito sea el Santo nombre del Señor. Dios siempre va a querer lo mejor para ti. No va a querer lo peor. Bendito sea el Santo nombre del Señor. Pero tenemos que pasar por diferentes pruebas. De ciertos procesos. Para poder nosotros impartir. Dar una enseñanza. A su pueblo. Poder conducir a su pueblo. Bendito sea el Santo nombre del Señor. Bendito sea el Santo nombre del Señor. Yo te quiero que entiendas. En esta preciosa mañana. Que Dios habla de diferentes maneras. ¿Sí? Gloria sea el Santo nombre del Señor. La Biblia tiene que ser vivida. El verdadero cristiano. Y el verdadero cristiano. Vive la palabra. Gloria sea el Santo nombre del Señor. Va a llegar un tiempo. En donde quizás. Tú estés viviendo la palabra. En donde estás comenzando. Pero vaya un tiempo. En donde vas a comenzar. A vivir la palabra. Y van a ser. Cosas fuertes. Que van a venir a tu vida. A causa de tu llamado. Gloria sea el Santo nombre del Señor. Como también habrán cosas. Que el enemigo. Tengo que decir. Que el enemigo va a pedir. Le al Padre. Le va a zarandear. Bendito sea Jesús. Recuerda a Job. Gloria sea el Santo nombre del Señor. Recuerda a Job. Que le quitó todo. Bendito sea el Santo nombre del Señor. Y él siguió. Por su fidelidad. Por su integridad. Obediencia a Jehová. Siguió al Chí. Bendito sea el Santo nombre del Señor. Porque amaba al Padre. Gloria a Dios. Y que no todos. No todos están dispuestos. A perder todo. ¿Sí? A causa de seguir este Evangelio. Gloria sea el Santo nombre del Señor. Entonces. Que lo que intentas. Que el Dios va. Al aportar la bendición. Tiene que entrenarte. ¿Sí? En ese salmo. Que acabo de leer. Verso 10. Salmosos en 16. Verso 10. David escribe. Porque tú nos probaste. Oh Dios. Entiende que va a ser probado. Tú nos probaste. Oh Dios. Nos estallaste. Como se afina la plana. Nos mediste en la red. Pusiste sobre nuestros lomos. Pesada carga. Quisiste ya abargar. Hombre. Sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego. Por el agua. Por el agua. Y nos sacamos abundancia. ¿Sí? Gloria sea el Santo nombre del Señor. Entonces. Dios antes de llevar. Cada abundancia. ¿Sí? Dios antes de llevar. Esa bendición. Gloria sea el Santo nombre del Señor. A esa tierra prometida. Que ya Dios te dijo que ibas. Tú te ibas a habitar. Bendito sea Jesús. Que fluye leche y miel. A esa bendición que te prometió. Te somete a prueba. ¿Sí? Te somete a desierto. Te somete a proceso. Bendito sea el Santo nombre del Señor. Te pone carga. A pesar de los lomos. ¿Sí? Gloria sea el Santo nombre del Señor. Yo no sé. ¿Cuál será tu carga ahora? ¿Sí? Yo no sé. ¿Cuál será tu carga ahora? En esta preciosa mañana. Bendito sea el Santo nombre del Señor. Pero quiero que entiendas. Que si ya Dios te robió. Si ya Dios te eligió. Bendito sea el Santo nombre del Señor. No creas que te caminar. Es un besito. ¿Sí? Nunca te esté. Atengo y santo. Bendito sea el Santo nombre del Señor. Sino que quiero que entiendas. Que te camines para valientes. ¿Sí? Pero es un besito caminar. Porque tener la presencia de Dios. Es lo más maravilloso que te puede pasar en tu vida. ¿Sí? No tiene precio. Tener la presencia de Dios. Bendito sea Jesús. Y tengo que decirte. Me refiero. Porque es así. Gloria sea el Santo nombre del Señor. Tener la presencia de Dios. Es lo más precioso. Que podemos tener en esta tierra. Bendito sea el Santo nombre del Señor. Gracias Espíritu Santo. Gracias al Espíritu Santo. Bendito sea el Santo nombre del Señor. Por estar con nosotros. Por conducirnos. A dar las enseñanzas bíblicas por las redes sociales. Gloria sea Jesús. Bendito sea el Señor. Pero sigo. Bendito sea el Santo nombre del Señor. Entonces yo no sé cuál sea tu cara. Ahora. Quiero que entiendan que Dios colocará reyes. Colocará fariseos. Que querrán pasar por encima de ti. Que no te van a creer. Que no te van a reconocer. Lo que Dios te ha dado. Bendito sea el Santo nombre del Señor. Se levantarán los renunciadores. Se levantarán los renunciadores. Bendito sea el Santo nombre del Señor. ¿Sabes para qué? Debo aprobar Dios. A ver si eres merecedor. De su bendición. Ahora te digo algo. Vamos a profeerir con tu boca. Analiza. Todo lo que te ha venido a cabo. Sabes seguir la voluntad de Dios. Vamos a profeerir con tu boca. Bendito sea Jesús en esta preciosa mañana. Te recomiendo que no lo hagas. No es fácil. Yo sé que no es fácil mantenerse callado. Cuando te viene tribulación y abolición. Cuando te viene el día mal. Y hoy los cielos oscurecen. Bendito sea Jesús. No profeeran con tu boca. Hoy te digo. No bote lo que no tienes que botar con tu boca. Sí. Aprende a aguantar el proceso y el desierto. Bendito sea Jesús en esta preciosa mañana. Porque después te vas a reír. De todo lo que Dios te va a borrar. Gloria a Dios. No tiene que entrenarte. Tiene que entrenarte. Bendito sea Jesús. Para que tú alcances esa bendición. Ahora vamos a un hombre en esta preciosa mañana. Entonces no profieras con tu boca. Porque no le atribuyes nada que edifique al propósito de Dios. Sino tú lo que vas a hacer es conquistar el Espíritu Santo de Dios. Y te vas a quedar estancado en el mismo sitio. Y no vas a poder seguir. Porque estás profiriendo con tu boca. Gloria a Dios. Están con el nombre del Señor. Entonces. Para tú vencer. Y alcanzar tu bendición. Tú tienes que pelear. ¿Sí? A Dios le gusta un varón y una mujer. Que es forzado. Valiente y no cobarde. Te lo digo en esta mañana. No le gusta no cobarde. Porque los cobardes no entrarán al reino de los cielos. Tenemos que ser valientes y esforzados. Bendito sea Jesús. ¿Sí? Entonces una vez pasado por fuego. Gloria a ser santo nombre del Señor. Por cargas pesadas. Que vas a colocar Dios en tu globo. Bendito sea santo nombre del Señor. Dios te va a bendecir. Gloria a ser santo nombre del Señor. Después que tú pases por todas estas pruebas. Por todos estos desiertos. Por todos estos procesos. Dios te va a bendecir. Si tú fuiste. Si eres lecedor de esa bendición. Bendito sea santo nombre del Señor. El Señor. El oba. El cubrió tu corazón. El oba. El cubrió tu corazón. Y encontró que era bueno. Gloria a ser santo. Bendito sea santo nombre del Señor. Lo encontró que era bueno. Pasante la prueba. Y por eso te va a bendecir. ¿Quién te va a bendecir? Santo. Santo. Por eso te va a bendecir. Santo. Gloria. Gloria. Gloria a ser santo nombre del Señor. Dios te va a bendecir. Pero no tienes que tener paciencia. Si. Dios te va a bendecir. Pero no tienes que tener paciencia. Dios te va a bendecir. En el salto 127. El prefacio dice. Bendito. La prosperidad viene de Jehová. ¿Sí? Le dice su digno. Salmo 127. La prosperidad viene de Jehová. Si Jehová. Escuchen. Si Jehová. No edificaré la casa En vano trabaja Lo que edifica Por eso siempre te digo Que es que me dirían Saber que tú sabes ¿Sí? Porque si no estás trabajando En vano ¿Sí? ¿De qué te sirve Tanta edificación Si el padre no está No hayas que ser Con nombre del Señor ¿De qué te sirve Tanta belleza Por el Espíritu Santo Pues allí ¿De qué te sirve? ¿Sí? Bendito es el Señor Entonces En vano trabaja Lo que edifica Y eso estamos siendo bendiciendo Ahora entiendes ¿De qué te sirve Edificar algo sin Dios? ¿De qué te sirve? La palabra lo dice Lo que es el Santo Nombre del Señor Si yo voy a edificar en la casa ¿De qué te sirve? Se va a venir abajo Porque me estás sustentada Sobre la roca de salvación Que es Jesucristo Bendito es el Señor Entonces Estás trabajando Con un toque de edad Tengo que decirte Con esta preciosa mañana Pronto caerá Lo que construiste No quiero te destruyendo No quiero te dar Una palabra de mi boca De destrucción Bendito es el Santo Nombre del Señor Para que Jehová Lo que no se construye Con Jehová se cae Se viene al piso Es como construir una casa En la arena Llega el agua Destruye la arena Y se cae la casa Bendito es el Santo Nombre del Señor Porque no es tan fundamental En la roca de Jesucristo ¿Sí? Entonces me quiero Te estés soltando palabras Para que se te destruya Lo que ya tienes realizado Bendito es que a Jesús Lo tienes que entender Que tienes que buscar de Dios ¿Sí? Busca de Dios Para que esta edificación Pueda fluir Pueda crecer espiritualmente Porque si no te vas a quedar Estantado Porque no tienes los ojos Puedo en la roca de Jesucristo ¿Sí? No hay ese Santo Nombre del Señor Entonces Construyen sin Dios Construyen sin Dios Podrá fluir Te lo digo esta preciosa mañana Quizás podrá fluir Un breve tiempo Lo que edificaste Pero si no buscan Hacer su voluntad A puerto de obediencia Y piden la yoga ¿Cómo crees que se va a sostener Lo que edificaste? ¿Cómo tú crees que se va a sostener Lo que tú edificaste? Si lo estás buscando de Dios Bendito sea Jesús Si me van a guardar la ciudad En vano de la guardia Dispersano 127 Tienes que trabajar Para alcanzar la bendición Tú tienes que trabajar Para alcanzar la bendición Gloria sea Jesús Ella va a llegar Pero ambos Tienen que ser preparados Bendito sea Jesús En el verso En el verso nos dicen En el verso Por demás Es que yo Levanté Que van a guardar Y vaya a estar Y a recusar ¿Qué quiere decir? Te tengo aquí ¿Qué quiere decir con esto? Que pasas a ser Que a través Salgadas de lectura ¿Sí? Que tú tienes que ser Un trabajador ¿Sí? Día y noche Por tu bendición Día y noche Madrugada Por tu bendición Porque si no viene Viene el león Viene el devorador Viene el que mata Viene el que destruye Y te va a querer Salgar el propósito Porque no estás haciendo nada No estás peleando Tu bendición ¿Sí? Bendito es el Señor Tienes que trabajar Fuertemente ¿Por qué? Los que estamos Dios Trabajamos fuertemente ¿Sí? Gloria a ser Santo nombre del Señor Y dicen Que como hay pan De dolores ¿Sí? Porque vamos a tener Adicciones Vamos a tener Tribulaciones A tu vida Porque te estás Entrenando Con el que alcanzas La bendición Gloria a ser Santo nombre del Señor Hay un refrán Que dice Cómete la febre ¿Sí? Y después Te comete la febre Tienes que comete La febre primero Cuando disfrutar De la bendición Que Jehová Quiere darte Gloria Bendito es el santo Nombre del Señor Es necesario Pasar por aflicción Es necesario Pasar por dolor Porque el amor Es sufrido Bendito es el santo Nombre del Señor El amor es sufrido Lo dice su palabra Gloria A Jesús Le dieron A beber Diable Bendito es el nombre Del Señor ¿Tú crees Que el Padre Lo sabía? ¿Tú crees Que el Padre Lo sabía todo? Todo lo que iba a pasar Es un hijo amado ¿Tú crees Que el Padre Lo sabía? Pero yo eres Es un hijo amado Jehová Es el principio Y el final De la mano En la hueca Él es el todo Poderoso Él sabía todo Él es el nuevo De todo Él es el que tiene El control De todo Gloria A Jesús Fue la voluntad Del Padre ¿Por qué? Para que hoy Fuésemos Redunidos ¿Sí? Para que hoy Fuésemos Salvos De Jesucristo Fue la voluntad Del Padre Bendito sea Jesús Todo lo que nos sucede Si está guiado Por el Espíritu Santo De Dios Acéptalo Sí Acéptalo Pero nunca aceptes Lo que no viene De parte del Padre Nunca aceptes Lo que viene De parte de la carne Del hombre Nunca aceptes Lo que viene De la carne Del hombre Que lo edifica Bendito sea Jesús Que no está guiado Por el Espíritu Santo De Dios Sino que está guiado Por su carne Sofón de bien Se aportado Dicho Porque me dio La manera De decir No lo aceptes Bendito sea Jesús Ignóralo Ignóralo Llora por él Bendito sea Jesús Para que Dios Lo toque Para que el Espíritu Santo De Dios Vamos a poner Algo En su vida Bendito sea Jesús Porque que está El toque De Jesucristo ¿Sí? Pero no te ricas No te dejes Influenciar Por lo que Diga el enemigo ¿Sí? Gloria sea Jesús Pide al Padre Que te denleanza En través de su Santo Espíritu La Biblia Nos relata Que David Antes de recibir El reinado Pasó Por el cielo ¿Sí? Grandes batallas David Tuvo un completo Entrenamiento Para luego recibir La corona Gloria sea Jesús Es que tenemos Que ser merecedores De la corona De la vida Bendito sea El Santo Nombre Del Señor Tenemos que ser Merecedores De la corona De la vida Para poder entrar En el reino De los cielos Bendito sea El Santo Nombre Del Señor Por eso Dios Va a nos interna Para bendecirnos Bendito sea El Santo Nombre Del Señor Gloria Gloria Entonces Dios te elige Escúchame Voy a llegar A un mundo Muy importante En esta enseñanza Bíblica Para la gloria Del Señor ¿Sí? Dios te elige Por lo que hay En tu corazón Dios te elige Por eso Dios no te va a elegir Por lo que portas Por fuera Bendito sea Santo Nombre Del Señor Dios te elige Porque del corazón De nada Todo Gloria Es el Santo Nombre Del Señor No se te va a elegir Por tu corazón No por lo que portas Por fuera El hombre Quiero que entiendas El hombre Saca su cálculo Lo que él piensa De ti Lo que Dios Imprevista De ti Eso es lo que hace El hombre Cuando no hay Entendimiento Cuando no hay Llanza Del Espíritu Santo De Dios Va a comenzar A profil Por su boca A decir Bendito sea Santo Nombre Del Señor ¿Sí? Entonces Dios te elige Por tu corazón No por lo que portas Por fuera ¿Sí? El hombre Saca sus cálculos Por su ignorancia Bendito sea Santo Nombre Del Señor Pero Dios Es el que escudriña El corazón Y sabe Por lo que te elige Entonces Ten confianza En lo que Dios Te dijo Porque si Dios Te elige Es porque Ya escudriñó Tu corazón Que no te importe Lo que el niño Por la red Que no te importe Lo que diga Pulano Que no te importe Lo que diga Que tú sigue Gloria Tú sigue En la meta Bendito sea Jesús Entonces Te elige ¿Quién fue Que te elige Dios? ¿Quién fue Que te preparó Dios? ¿Quién fue Que te cerró En el vientre De tu mamá? Dios Todo por la acción La gloria Para Dios No para el hombre ¿Sí? Gloria Es que son Todo el hombre Del Señor Alabamos Un hombre En esta preciosa Mañana Te preparó Y te va a dar Un reinado Te va a colocar La corona Pero no en tu tiempo ¿Sí? Es en el tiempo De Dios Cuando tu corazón Esté preparado Cuando habías pasado Por el desierto Cuando habías pasado Por el proceso Entonces Entonces Tú llegaste Bendito Ser Santo Nombre del Señor Hablamos En los cristianos Y tú llegaste A la iglesia Bendito Sea Jesús Entonces Cuando tú Estabas Muy bonito Y practicas Muy bonito Eso Te vamos A poner A cantar Y te vamos A predicar Bendito Ser Santo Nombre del Señor Dios Va a probar Tu corazón Dios Va a cuidar Tu corazón Si tú Eres Venecedor Porque no Cuando uno Se para En el altar ¿Sí? Gloria Ser Santo Nombre del Señor Hay que tener confianza Para colocar Alguien en el altar Porque muchos No tienen Ya Se suben Al altar Diferente Escribiado Dito Ser Santo Nombre Del Señor Tengo Que decir Hoy en la mañana No te pongas En el altar En el altar Se montan En el altar Y hay Indicia Dentro De sus corazones No le hablan Al hermano Tienen Conciencia Como el hermano Lo apartan Y se van Acesión Y se suben Al altar Y cantan Así Fueron Rebella Y se suben Al altar Así Bendito Ser Santo Nombre Del Señor Gloria Acerzando Nombre Del Señor A ver Mañana Y no Quédate Criticando Y no Quédate Jugando Por eso Pasa Bendito Sea Jesús Si Entonces Por eso Que Ten En el Por eso Que Usted No Tiene Visión Por eso Que Usted No Tiene Visión Si Por eso Que Padre La revelación De lo alto No Quédate Jesús Entonces Te Digo El Samuel Por Siglo Capítulo Y Cien Verso 34 Y 37 David Incircunciso Es decir Goliar Bendito Sea Santo Nombre del Señor Será Como Uno De Ellos Porque Ha Provocado Si Al Ejército De Dios Viviente Bendito David Verso 37 Jehová Que Me Ha Liberado De Las Gargas De León Y De Las Gargas De Osu Él También Me Lidrará De La Man De Este Cristo Bendito Sea Santo Nombre del Señor Lo Que Quiere decir Que Dios Entrenó David Si Dios Entrenó A David Para Más Adelante Pelear Con El Gigante Goliath Si Gloria Es Santo Nombre Del Señor Lo Preparó Matando Osos Y Leones Primero Bendito Sea Santo Nombre Del Señor En Secreto Lo Preparó Matando Osos Y Leones Lo Estaban Trenando Porque Lo Enfrentaron Gigante Bendito Sea Santo Nombre Del Señor Valiente Esforzado Obediente Íntegro Era David Bendito Sea Santo Nombre Del Señor Ejido Por Su Corazón Con Fuerte Corazón De Jehová Gloria Es Santo Nombre Del Señor Entonces Y esto Me hace Recordar Gloria Es Santo Nombre Del Señor Porque Lograr Mero Tengo Castillo Porque Así Lo Rebe El Espíritu Santo De Dios Y Así Tengo Que Decirlo Porque Yo hago Lo Que Padre Lo Dito A Trenando Si Soy Espíritu Dice Te Voy a Contar Este Que En Testimonio Es De Recordar De Tu Soto Me Pelear Como Un Oso Cuando Lloraba De Estilla Me Decía Una No Llorada Prepárate Porque Vas A Pelear Con Un Oso Y Yo Lo Entendía Gloria Es Santo Nombre Del Señor Porque Hay Cosas Que El Padre Que Si Muchas veces Nosotros No Entendemos Si O Están Comenzando En Este Caminar De Los Evangelios Por Eso que 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 Están Servimiento De Parte Del Señor Trumbar Después Conocí El Señor Me Reveló Para Que Me Decía Que Iba A Prilla Con Un Oso Era Para Trumbar El Propósito De Dios Si Se Iba Libertar Un Alma Bendito Que Santo Hombre Del Señor No Que Iba Libertar Yo No Dios Vivo Sara El Cristo De La Gloria Que Vendigo En Que Iba Libertar Esa Persona Que De Espíritu Maligno Por Eso Que El Señor Me Decía Que Iba Quería Con Un Oso Que No Iba A Ser Tan Difícil De Derrotar Pero Si No Iba A Derrotar En El Nombre De Jesús De Nazaret Gloria Dios Que El Señor Si No 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 Se De El Padre Entonces Es Lo En Si Señor De Que Se A Comprir Entonces En Su Casa Es Ese Oso Puede Ser Un Problema Puede Ser Una Enfermedad El Igual Dios Te Va A Glorificar Escuchame Bien Dios Te Va A Glorificar En Tu Vida Si Porque De Tu Peor Batalla Levanta Sus mejores Guerreres Bendito Si Es Santo Nombre Del Señor Tienes Que Pelear Tu Bendición Es Enfermedad Tu Problema Pelea La Buena Batalla De La Fe Si Tú No Tienes Fe ¿Cómo Vas A A Dios Cómo Va A Descender La Bendición Cómo Va A Descender En Milagros Más Santo Si Tú No Peleas Si Tú No Peleas Tu Bendición Cómo Va a Descender De Arriba De Lo Alto ¿Cómo Va a Descender El Milagro De Sanación Si Tú No Tienes Fe Tienes Que Tener Fe De Lo Alto Y De Guardar Si Santo David Pasó Por Muchos De Ciel Bendito Si Santo Nombre Del Señor En Lo Cual Dios Lo Preparaba Para Tomar Posesión De Su Reynado Porque David Fue Un Rey Si Glor Si Muchos Años Muchos Desiertos Si Tuvo Muchas Guerras Batallas Saúl Lo Perseguía Lo Quería Matar Porque Tenía Sello De Él Bendito Sea Santo Nombre Del Señor Para Él Luego Posicionarse De Su Reynado Porque Dios Lo Ligió Si Bendito Sea Jesús Entonces Igualmente El Cuero De Israel Ya Estoy Terminando Para La Guardia del Señor Igualmente El Cuero De Israel Pasó Por Tierra Prometida Jesús Nos Mostró Que Para Empoderarse El Espíritu Fue Al Desierto Bendito Sea Jesús Allí Fue Tentado Fue Probado Para Mostrarnos Que Dios Tiene Que Entrenarnos Para Iniciar El Misterio Que Dios Te Ha Dado Si Tú No creas Que Te Dijeron Así Te 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 Hujieron Dios Te Tomó Te Bendito Tiene Que Pasar Por Ciel Tiene Que Pasar Por Proceso Si Porque Te Van A De Tu Nueva El Enemigo Va Pedir Tu Cabeza Bendito Si Es Santo Nombre Del Señor Va Pedir Tu Cabeza Que Vas A Ser Dijo Que Vas A Soter Benite Bendito Si Es Santo Nombre Del Señor Los Están Corriendo Si De Pequeando Vienen A Bendito Si Es Santo Nombre Del Señor Mucho Vas De Gustavo Para Que Tú Suerte El Militeo Mucho Vas De Tu Militeo De Militeo De Militeo Influencia O De De Tu Tienes Que Se Se Bendito Si Es Santo Nombre Del Señor Apártate Apártate De Aquel Que Quiso Detuvirte No De Tener Rencor Perdónalo Ora Por Esa Persona Porque Fue influenciado Por El Dios Que Amado La Realidad Bendito Si Es Santo Nombre Del Señor Entonces Después Viene Por Renato Tú Tienes Que Pelearlo Tienes Que Luchar Porque Estar Del interior Que Es Actualmente El Crecimiento Lo Lo Baja Pero Tú Tienes Que Luchar Si Bendito Si Santo Nombre Del Señor Porque Preciosa Mañana Entonces Yo quiero Volverte a Otro Testimonio Para La Gloria Del Señor Son Testimonios Cortos Por Hacer Te Bonificar Porque Esto Fue Escrito No Por Mí Esto Fue Escrito Por El Padre La Reza Santo Espíritu Porque Es Santo Espíritu De Dios Que Nos Conduce A Hablar Esto Bendito sea Santo Nombre Del Señor Entonces Antes de Yo Cantar Jehová Pedimos Esta Nombre Del Señor Este Jere A Bendito Nombre Usted No Crea Que Yo Perdí A Tampas De La Noche A Mañana Glorias El Santo Nombre Del Señor Usted No Crea Que El Espíritu Santo De Dios Vino Mi Vida De Una vez Bendito sea Jesús Si Esto no es así Esto es el Tiempo de Dios Dios te Bendito Bendito sea Santo Nombre del Señor Glorias en su nombre Por eso Es por la fidelidad Es por la obediencia La integridad de Amá Bendito sea Santo Nombre del Señor Es la integridad que hace tu creta espiritualmente Gloria Santo es el nombre del Señor Si Por eso hoy te digo Las bendiciones Dios las otorga Pero no siempre probar Si No si antes entrenarte Bendito sea Santo Nombre del Señor Gloria Jesús ¿Sabes qué? Gloria a Jesús Cuando cantas Cuando prediques Entre Dios Ven cantas Tú cantando cualquiera Tú le estás cantando al Padre El Todopoderoso El que te dio la vida ¿Si? Entonces cuando cantas y prediques entregan todo Dios ¿Por qué grita? Eres el Espíritu Santo de Dios quien te conduce como autoridad Porque Dios le lleva la autoridad para cantar a Dios Bendito sea Jesús Entonces ya para finalizar Jacob perdió su bendición ¡Gloria a Dios! Jacob perdió su bendición ¡Espúchame que está en la Biblia! Hasta el punto del que se desoyuntó su muslo en la pierna gloria a Jesús peleando con el ¿Si? Por eso la semana pasada este domingo pasado gloria es el santo nombre del Señor nosotros cantamos una alabanza que decimos no te dejaré si no me bendices ¿Si? Tú no puedes soldar nada tú tienes que seguir luchando allí para que dé una bendita bendito ser santo nombre del Señor no que te estás diciendo que tú tienes que correr darle la bendición no es eso sino que tienes que luchar porque ya Dios te entregó entonces tú tienes que estar bien y allí bendito sea Jesús bendito porque te vio a la prisión bendito si tú vas a soltar algo que sea lo que el Espíritu santo de Dios te lo indicó no porque buscarme que yo me sentí mal que me traba mal bendito sea el nombre del Señor no si tú te vas a ir a ir y vas a soltar te vas a ir y vas a soltar lo que el Espíritu santo de Dios te digo que hasta ahí no así que se hacen las cosas de Dios no por tu carne o de bien bendito sea sant hombre de ser entonces cantábamos esa alabanza el domingo pasado no te dejas que si no me me dice ya voy a el Espíritu santo de Dios porque el pueblo de Dios tiene que pelea su bendición así como lo hizo Jacob hasta que lo llame el alba hasta que amaneció el reto su bendición fue bendecido porque va bendito sea Jesús hoy te digo ya lo he terminado hay llamados que Dios hace si que no vienen de la mano de Dios yo no sé hacer a tu caso pero de lo que deciden esta gracias a mi hay llamados que no vienen de la mano Dios te está llamando a ti a través de su santo del Espíritu quizá tú en este momento estés diciendo oye a mí me está hablando el Espíritu santo de Dios yo estoy teniendo un encuentro con Dios bendito sea Jesús no te lo ha dicho ningún hombre terrenal no te lo ha dicho ningún ministro me voy a ser santo el hombre del Señor Dios te está llamando si hay llamados que vienen que no vienen de hombre aún que después Dios va a usar al hombre quizá a un pastor ministro para rectificarte que tienes un llamado que ha sido elegido si pero hay llamados que primero el Espíritu santo de Dios te lo indica a ti yo voy a ser santo hombre del Señor pero eso no es escúchate no es porque tú ahorita estás en el mundo y estás haciendo lo que te sagrada Jehová cuando tú tengas un verdadero atrependimiento y comienzas a hacer la voluntad del Padre que sea fiel al Padre que tengas amor al Padre es allí donde Dios va a ver vas a brillar en tu corazón y va el Espíritu Santo a comenzar a tocarte para que tú inicies en ese llamado que Dios te está haciendo si gloria sea Santo nombre del Señor quizá en secreto no puedes estar haciendo la persona no tienen audiencia escúchate los llamados que no conviven de hombre no tienen audiencia no tienen rating te lo digo aún pero matan moscos pero matan leones está siendo interinado escucha está siendo interinado para luego sacar a la luz sacar del anonimado quiero que entiendas eso no por lo que tiene y por lo que quiere servir a Jehová en esta preciosa mañana si entonces vamos a hacer bendición si tú le haces caso a la boda del Espíritu Santo vas a hacer bendición para ti bendito sea el Santo nombre del Señor que no te importe el rating que no te importe el gusta que no te importe el dar que no te importe lo que el Padre piensa de ti entonces tú tienes que ir adelante pegar tu bendición en esta preciosa mañana ya para finalizar te digo todo es necesaria mientras sea guiado por el Espíritu Santo de Dios para que se cumpla el propósito de Dios en ti si y desde tu peor matal escucha te lleva a ver la divinidad al fondo se soñe en el libro entonces aquí la enseñanza bíblica para la gloria del Señor denle la palabra suerte imputo la plentecía la honra al Padre y al Espíritu Santo de Dios yo no soy nada entonces yo no soy un paso de instrumento que el Padre se le ha colocado para impartir esta enseñanza bíblica para impartir lo que él quiere él quiere que su pueblo escuche para que sean preparados porque ya viene Cristo bendito sea el Santo nombre del Señor nosotros tenemos que leer la Biblia gloria sea a Jesús tenemos que tener discernimiento espiritual tenemos que caminar por fe aunque algunas veces desvarían tú tienes que seguir caminando por ese caminar por fe y por lo que Dios te marcó pelea tu bendición pelea la buena batalla de la fe bendito sea el Santo nombre del Señor Jehová te va a entrenar te va a pasar con el cielo con el proceso para poder alcanzar lo que él ya estableció desde el principio de la fundación ¿sí? entonces que Dios les bendiga que el Espíritu Santo de Dios nos conducta por la verdad que esta bendiga bendito sea el Santo nombre del Señor que Jehová nos libre de toda fechanza de maligno en esta preciosa mañana que bendiga todo su ser todo su precioso ser en esta preciosa mañana y nos vemos en una próxima oportunidad para la gloria del Señor si Él nos permite que así sea Amén Amén